En el aspecto contable, este sería nuestro primer información, nuestro primer catálogo maestro. Otra información que necesitamos integrar o definir en el sistema y que nos ayuda mucho a la toma de decisiones son las dimensiones financieras. Estas dimensiones no son más que agrupadores de información, es una serie de valores que el usuario determina con efectos de análisis para tener un control o un punto de análisis para que fluya en toda la trazabilidad de los movimientos, de los saldos o montos en la contabilidad. Podemos tener diferentes conceptos, diferentes definiciones de estos agrupadores de información. Por ejemplo, en el centro de costos, que es un rubro bastante común, se alimenta de valores o de esta serie de información. Rápidamente se crea un código, basta con dar un código y un nombre. Le ponemos departamento de compras. ¿Cómo funcionan estos valores? Podemos crear N número de datos y la idea es que esta información viaje a los movimientos para efectos de análisis. Aquí creé un nuevo código. ¿Cómo se utilizan? Por ejemplo, en un pedido de compra. Voy a entrar directamente a un registro, a un documento de compra. A una constante que vamos a tener en todo el sistema, una vez que definamos estos agrupadores de información, va a ser el indicador que podemos estar capturando estos datos en cualquier registro. Por ejemplo, aquí estoy en un pedido de compra. Nosotros podemos segmentar a manera de análisis cuáles son los centros de costos que corresponden a cierto registro. Se puede hacer una segmentación en automático o se puede definir o configurar de manera predeterminada para que viaje la información. O en el momento de la transacción, esto se queda definido por el usuario, está abierto a que se asigne de manera también manual. Una vez que ya se parametrizó, ya se asignó esta información, la idea es que nuestro registro o nuestra contabilidad vaya con esta trazabilidad de acuerdo a los valores que estamos definiendo. Ahora, ya tenemos estos registros, ya tenemos parametrizado los valores de las dimensiones. Teniendo esto, teniendo las configuraciones, digamos, generales o básicas para una correcta interpretación de los datos, ¿cómo lo analizamos? Y nos lleva a nuestro primer apartado, las estructuras de cuentas. Las estructuras de cuentas son plantillas que tienen un diseño personalizado. Si bien sí existen estándares, estándares que el sistema proporciona de manera natural. La idea principal y la ventaja de estas plantillas es que el usuario final pueda personalizar y diseñar sus propios reportes, sus propios estados financieros, sus propios análisis y con ello, pues, tener un formato específico o un concepto diferente a lo que normalmente cualquier ORP, pues, te proporciona. En, por ejemplo, si nosotros creamos una nueva estructura de cuentas, voy a crear aquí rápidamente una balanza, por ejemplo, en la edición o cómo determinamos este nuevo diseño, hay dos formas. Una, muy ágil, muy fácil, que el sistema te proporciona, es que puedes insertar de tu plan de cuentas ya los conceptos o los rubros que quieres analizar o quieres definir en ese, en ese reporte. Insertando las cuentas que ya tenemos dadas de alta, podemos, desde aquí, delimitar la información que vamos a representar en este informe. Si, por ejemplo, bueno, en este caso yo voy a filtrar únicamente por las cuentas de registro, por ejemplo. Tengo las cuentas de registro y solamente doy aceptar. Voy a seleccionar, este paso me faltó. Seleccionamos todas las cuentas y, bueno, jalamos a nuestro, a nuestra nueva plantilla todas las cuentas que ya delimitamos desde nuestro plan de cuentas, a modo que una vez que están ya arrojados los conceptos, totalizando o indicando aquí cuáles son las que vamos a sumarizar, nosotros ya solamente personalizamos con ciertos campos. Por ejemplo, si yo aquí quiero que no se muestre cierto concepto, sino que ya para mi informe final, vamos a dejar un, un, un concepto definido nada más como bancos. Bueno, selecciono la línea que ya no quiero representar, la borro. Si quiero colocar información de sumatorios que me totalice ciertos rubros, este es mi número de fila, bueno, coloco el rango de lo que quiero totalizar de aquí a la, no sé, 10.90. También puedo delimitar la información o asignar ciertos caracteres para que el reporte salga de acuerdo a las características que yo quiero. Si quiero el concepto en negritas o con una letra diferente, si no quiero mostrar diferente, si no quiero mostrar el importe en signo negativo, cambio el signo o en números rojos. Si por alguna razón el concepto no aplica para el reporte, lo puedo ocultar, mostrar, si quiero que nada más, si no se muestre o que se muestre cuando el signo es positivo o negativo, cuando la columna no está en ceros, el tipo de letra, como les comentaba. Y lo más importante es que aquí pueden ustedes definir todas las estructuras de cuentas por los agrupadores de información. Si queremos hacer, por ejemplo, estados financieros por centros de costos, que fue una dimensión que ya definimos, que ya creamos, solamente la segmentación se hace por ciertos rubros o empezamos a definir estos datos o estos conceptos por los códigos que ya previamente creamos. De esta manera, tenemos estados financieros por centros de costos o por cualquier agrupador diseñados con conceptos específicos por usuario y también ya tenemos los conceptos. Ahora podemos diseñar la parte de las columnas. En las columnas, pues nosotros creamos cuántas columnas vamos a totalizar. Si queremos sacar algún porcentaje o alguna fórmula para el cálculo o la representación del informe final, podemos también colocarlo de esta manera. Si queremos tener algún factor de redondeo para delimitar los importes, los nombres de las columnas, nosotros los definimos. Y finalmente, la idea principal es que esto se pueda visualizar en un reporte final. Vamos a generarlo, que en este reporte, una vez que lo ejecutamos, pues podemos también dejar ciertos filtros. Los filtros van enfocados a un periodo en específico. Los podemos dejar también, si queremos, la personalización por sombreados, que no se muestren los importes en ceros. Por cierto, centro de costos o algún clasificador en específico, también lo podemos dejar aquí definido. Y, bueno, la vista más o menos de estos reportes ya representados es de esta manera y nosotros vamos definiendo, como les comento, los conceptos que requeramos. Gracias. 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 Gracias.